¿Qué pasa con el coronel Valls? Por una declaración que di, fue víctima de colocarme droga en mi vehículo cuando estaba en Mosque, el coronel Valenzuela. Y el coronel Valls viene de la misma escuelita de Valenzuela. Repito, y un llamado al director nacional de la policía nacional. Lo que me sucede a mí es responsabilidad del coronel Valls, un coronel arrogante y prepotente. Y no vamos a permitir que venga a humillar a los ciudadanos de Mosca, como lo hacen algunos coloneles. También el llamado al nuevo general de Santiago, Valls, que tome carta en el asunto. Porque aquí no estamos viviendo en una dictadura cuando los tiempos van a la guerra y Trujillo. Aquí el ciudadano tiene derecho de expresarse, como lo permite la constitución. Y el coronel Valls de Mosca quiere impedir que uno opine de la situación que está pasando en la policía de Mosca.